Hola, en esta época navideña les traigo este video donde les voy a dar ideas de regalitos que puedes dar que no te van a salir caros y que yo pienso que están súper bonitos por lo menos a mí me gustaría que me regalaran cualquiera de estos son tres ideas que les tengo y por cierto que todas las cosas las compré en Dollar City las cosas que venden ahí son de un dólar, de un 95, dos, lo más creo que cuesta tres dólares así que sale súper bien, siento yo, pero lo más chivo es que son cosas bonitas, útiles, navideñas lo que tienen en común estas ideas es lo siguiente todo lo que viene en los regalos es útil, ninguno de los regalos está empacado de manera tradicional como que una caja de regalos con una blusa, o sea no son regalos tradicionales sino que aún el empaque es útil lo otro que tienen en común es que tienen material de relleno, ya lo van a ver ahí que también puede ser útil porque aún el material de relleno se puede utilizar para las decoraciones navideñas de la casa la primera idea que les quiero enseñar es esta taza para empezar es una taza navideña de cerámica bastante gruesa, de buena calidad y bastante grande como pueden ver ahí la decoré con las cositas que trae pero la voy a desordenar ahorita para enseñarles que es lo que trae esta primera idea lo primero que trae son unas stickers para las uñas este es para arte de uñas, tú las despegas, te las pones en la uña y después te pones brillo te lo puedes poner sobre un color o te lo puedes poner en la uña así transparente lo segundo que trae son unas pulseras siempre con el tema navideño, verde, rojo y blanco se abrochan con botón pero las pulseras traen también unas stickers navideñas especiales para que tú decores las pulseras o sea, miren qué idea más chiva tú las decoras con stickers navideños y las puedes usar obviamente este regalo es para alguna chica, ¿verdad? aunque yo feliz que me regalaran algo así, no sé ustedes lo siguiente que trae son chocolates ¿quién no quiere chocolates? además trae dos borradores navideños un red y un arbolito y por último trae como la parte central o más útil del regalo que son estos post-its de colores neón súper útil, niñas, esto no solo para la época navideña pues sino que ya esto te queda como para ya, para después así que siento que voy a robar un regalo bien bonito el material de relleno que elegí es como una nieve wannabe cristalitos para hacer manualidades pero es solo como material de relleno pues pero parece como que fuera nieve así que ese es el primer regalo el segundo regalo creo que es mi favorito es esta taza de café de navidad también y estas chongas también las venden en Dollar City son autoadheribles y lo que me gusta niñas es que la taza está bien hecha o sea, es bien durita y te mantiene bien calientito el café porque es gruesa y es bastante térmica esa es la palabra que estaba buscando entonces la abrís pero no solamente es la taza no porque a mí me regalan la taza y yo feliz pero adentro pues también trae cositas se las voy a enseñar lo primero que encontramos también son chocolates también tenemos los dos borradores solo que este es de Santa y este es un arbolito también vienen unos dulces de colores navideños pero como lo principal aparte de la taza son estas headphones unos audífonos para tu teléfono para tu iPad, para tu compu para lo que sea y están bien bonitos porque son rosaditos con blanco y atrás traen como diamantitos no sé si se alcanza a ver pero aquí atrás traen como diamantitos brillantes y el cordón es blanco así es como lo principal que viene dentro de la taza de café el material de relleno que elegí es esta cadenita roja que como les digo no solo es material de relleno sino que también después la persona que recibe el regalo lo puede usar para su arbolito o para decorar algo navideño en su casa y por último tenemos el regalo más grande viene en esta lata de galletas todo Niñas en Dollar City pero si tú vives en otro país que no es El Salvador igual puedes buscar de esas tiendas de dólares buenas y seguramente tendrán este tipo de cosas esta es una lata como de galletas navideña que también la persona que recibe el regalo la puede reusar y después lo abrís y les voy a ir enseñando pues todo lo que le metí primero es una agenda 2015 después se puede ver ahí lo blog más que trae la agenda es de esas que tiene como así que tiene como el mes y la persona puede ir poniendo lo que tiene que ser en el mes y es una agenda bastante portátil también por cierto yo uso de estas agendas ¿saben para qué? para escribir el versículo del día por ejemplo aquí voy a escribir el versículo del primero de enero del otro año y así del devocional bíblico que yo hago después aquí podemos encontrar unos botecitos para sal y pimienta miren que cosa más bella un salero y un pimentero como se diga obviamente para la cena navideña la persona lo puede usar y el producto o sea la sal se mete por aquí abajo ¿verdad? y después miren que cosa más bella un santa y un este muñequito de nieve después tenemos material de relleno que son los mismos dulces chocolates chocolates dulces esta cintita que es como navideña también la pueden usar en el arbolito y ya hice un gran desorden y estos calcetines super rico estos calcetines niñas y les puede quedar a personas que son talla de la 4 a la 10 estiran y todo y son como bien navideños bien gruesos bien calientitos para la perdón época por último niñas vi esto y me gustó pero no me ocupo en ninguno de los regalos así que se los voy a enseñar así como algo extra y es un calendario que tiene inspiraciones 365 inspiraciones y es de ese tipo de calendario que se pone en los escritorios así y entonces tú vas pasando la página y dice enero 1 un espacio para que tú escribas lo que tienes que hacer y abajo una frase inspiracional así que ese regalito también podría ser útil para alguien que tú conozcas que tiene escritorio así que bueno niñas espero que les haya gustado las ideas de regalos buenos bonitos y baratos estoy encantada y me voy a quedar con todo para navidad que son en este caso cosas que puedes encontrar en Dollar City soy Alicia Compra desde El Salvador no olvides suscribirte a mi canal gracias hasta la próxima gracias